Las escuelas privadas del país han sufrido un duro golpe con la contingencia sanitaria que se registra, pues muchos padres de familia, aunque no se puede cuantificar el porcentaje, dejaron de pagar la colegiatura de sus hijos. Tal es el caso de los que están en el término de su primaria, secundaria o preparatoria que ya no pagaron las mensualidades que faltaban para concluir el año escolar, señaló el presidente de la Asociación de Escuelas Privadas de Coahuila. Van pasadas muchas quincenas, no hay colegiaturas y la condición de las escuelas es que estamos, no sabemos qué hacer y muchas escuelas, las escuelas particulares, todas las trabajamos en línea, todas llevamos el control de los alumnos, vimos los temas, calificamos, etc. Sin embargo, hubo muchas declaraciones tanto de la SED como del gobierno federal, pues los papás se aprovecharon y muchos no han ido a pagar. Agregó que los padres de familia aprovecharon para no pagar las colegiaturas sin tomar en cuenta que los gastos siguen corriendo en las escuelas particulares. Los 10 días para poder llamar a los papás y cobrarles algo y pagar algo al personal. O sea, terminó el ánimo escolar peor que una pesadilla aparte del virus. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Nassar, Nassar. Nassar fin, quién estáine. Nassar, Nassar.